¿Qué es el campo de modelos cooperativos? Los campesinos, productores agropecuarios allá en Alemania, producen, generan, cosechan, tienen el producto en la mano y lo transforman. Mi propuesta es comenzar a transformar nuestros productos en Colombia y dar un valor agregado. Me encontraba con productores de manzanas, donde a través de esa manzana generaban compotas, generaban jugos, generaban vinos y cada uno de esos productores tenía un pequeño mercado en la casa, donde en ese pequeño mercado abastecía la comunidad que tenía cerca. Luego lo que sobraba de su producción lo mandaba a un supermercado, que ese supermercado era cooperativo en el pueblo. Ese supermercado cooperativo en cada uno de los pueblos también necesitaba otros productos que venían de unas centrales mayoristas, donde me encontré con siete centrales mayoristas en Alemania y todas enfocadas al sector cooperativo. Me parece algo muy importante y es sin intermediarios. La cooperativa vende directamente el producto de esa área, de esa zona, de esa vereda, de ese productor. Sin intermediarios. Hace parte de la cooperativa recibiendo los excedentes en cada año, en cada una de sus asambleas. Me parece muy importante también lo que me encontré con desarrollo vial. Habían túneles con tres carriles para ir, tres carriles para venir. En nuestro país me encuentro con túneles nuevos, donde hay un solo carril para bajar y un solo carril para subir. Y si hay un solo accidente, nos bloqueamos y nos quedamos todo el día esperando y se nos dañan nuestras salidas y nuestros pasos de un municipio o de una ciudad a otra. Me encontré una mentalidad de productores que son campesinos para nosotros, donde son empresarios. Analizaba su lenguaje corporal, analizaba su expresión, analizaba la entrega del producto y me encuentro con lo siguiente. Hacía preguntas. Una de esas preguntas es hasta dónde va el nivel de educación de un productor campesino aquí, de un productor, de un agricultor. Y me decían, es obligatoria la educación en Alemania. Es un delito donde se puede pagar con cárcel un padre de familia que no envíe su hijo al colegio, donde ellos terminan su primaria y terminan su bachillerato. Comparándolo con Colombia nos encontramos con algunos hijos, no quieren ir al colegio y para algunos padres es un regalo porque es un obrero más para la finca, es un operario más para la empresa. La educación es algo muy importante, donde países tan desarrollados como Alemania apoyan al productor, apoyan al pequeño empresario. Me encontraba también con lo siguiente. Avisos, brochures, volantes, información donde decía, consumimos lo nuestro, apoyamos lo nuestro, le compramos al campo, creemos en nuestra región. Nosotros vamos a supermercados de cadena y compramos frutas, verduras, legumbres y les aseguro que a ninguno de ustedes le han hecho ningún descuento entre frutas, verduras, legumbres y todos los productos del campo. Vamos directamente a las plazas mayoristas o minoristas o directamente al productor y queremos comprar su producto casi que regalado. Por eso hemos logrado que nuestros campesinos no quieran producir. Me pareció también muy interesante, cuando me encuentro con bancos cooperativos en Alemania, algunas preguntas como las siguientes. ¿Cómo se hacen los procesos de selección? Y me decían, compártenos tú cómo se hacen los procesos de selección en Colombia. Y les decía, primero una entrevista, segundo pruebas psicotécnicas, tercero visita domiciliaria y cuarto exámenes médicos. Cuando decía el tema de visitas domiciliarias y exámenes médicos, es invasión de la privacidad de los personajes que habitan en Alemania para pertenecer al sector financiero, al sector cooperativo. Nosotros lo hacemos porque se perdieron los valores, porque no creemos en las personas que estamos contratando, porque necesitamos mirar el estrato, necesitamos mirar el transporte, las vías de acceso, necesitamos analizar dónde vive, con quién vive, qué deudas tiene y también su parte física, un examen médico para que no vayan a decir que tienen una enfermedad laboral después de haber entrado a la empresa cuando la tenían antes de ingresar en nuestra empresa. El tema de valores me lleva entonces desarrollo vial, me lleva el tema de política, porque se cree en el campesino, porque se cree mucho allá en ese país en el cooperativismo, en la producción cooperativa y en el no existir intermediarios para que el campesino tenga lo justo. Hace algún tiempo hice un trabajo en un municipio acá en Colombia, donde había una exposición de cada uno de los productos que había en cada una de las veredas y había un premio interesante, donde ese premio decía al mejor productor, a la mejor muestra, a la mejor cantidad de muestras, recibe ese premio económico. Y me encontraba con campesinos, veredas que no llevaban ni un solo producto y decían, aquí no cultivamos nada, aquí no tenemos nada para producir. Amigos, me quedo con algo muy claro y es, tenemos mentalidad de pobres. Nuestros campesinos en Colombia tienen mentalidad de pobres, porque entre más pobre se muestre, mejor, entre menos puntaje en el CISBEN tenga, mucho mejor. Entre más fácil vaya el alcalde de turno, el gobernador de turno, el presidente de turno, a arreglarle la cocina, a arreglarle el baño, a arreglarle su casa y gratis es mucho mejor. Es transformar la mentalidad C, que es una semillita que vamos a sembrar a partir de este momento, que no nos tocará verlo a nosotros, que lo verán las futuras generaciones, pero quiero convocar al sector cooperativo, al sector solidario, a ser realmente solidarios y cooperativos apoyando esos proyectos productivos de nuestros campesinos y un cambio de mentalidad también en nuestros campesinos. Hacía una pregunta también por allá en Alemania y decía, existe el convenio de libranza con algunas empresas. Y me decían, ¿qué es libranza? Libranza es que yo le retengo a mis empleados del salario la cuota que deben al banco, un convenio que va directamente el cheque al banco, a la cooperativa o a la entidad que tiene el convenio de libranza. No existe el convenio de libranza en ese país. Entonces me decían, ¿por qué amarrarle el dinero? ¿Por qué obligarle a sacarle de su salario el dinero cuando somos responsables? Si alguien hace un crédito va y paga su cuota o directamente un débito automático de la cuenta de ahorros del banco cooperativo o del banco normal. Me parece interesante el tema de valores, el tema de confianza, indicadores de cartera morosa muy bajitos en ese país. Nosotros desconfiamos, generamos cultura de no pago en nuestro país. Entonces es una transformación y es una invitación que cada vez que tengamos elecciones de dirigentes en nuestros países, en nuestros municipios, en nuestras zonas, no solamente en Colombia, en cualquier país, analicemos personas que tengan dentro de su plan de trabajo estructurado, dentro de su plan de trabajo en el municipio, en el país, en la vereda, proyectos cooperativos, apoyar al campo, creer en el campo, volver a generar proyectos productivos y apoyar directamente a nuestros productores. Te veo en la siguiente cooperativa apoyando tu sector campesino y productor.